Rector Manworth TV, Televisión para todo el mundo. Aquí estamos en la Soledad Rengijo, la biblioteca. Este mural ya se restauró. Este es una obra de Niño Botía. Y este es el segundo mural restaurado en la hermosa Ciudad Musical de Colombia. Le quedaría faltando el tercer mural, que es ese que se llama allá. Ya se iniciaron las obras de restauración. Entonces quería mostrarles cómo va el avance de esta obra como tal. Aquí estamos en la obra. Entonces aquí están en el sándalo. Precisamente acá en otro sitio. Rector Manworth TV, Televisión para todo el mundo. La ciudad musical de Colombia y la carretera de la cultura. ¿Viste? Pues ya se ha hablado de este mural. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos. Gracias a todo el mundo.